Bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor, oh sana, oh sana. Estamos iniciando esta gran semana, la semana mayor que llamamos, la semana santa. Con la entrada a Jerusalén se abren las puertas a las muchas celebraciones, intensas y bellas celebraciones que tenemos en estos días, las más grandes de todo el año litúrgico. Y todas ellas encaminadas, como tiene que ser, a la Pascua, a la Resurrección. Todos estos son pasos, y hoy lo hemos visto claramente en la pasión, todos son pasos que deben llevarnos, deben prepararnos a la gloria de la Resurrección. Es importante que en estos días, y sobre todo en medio de las circunstancias en que estamos viviendo, muy limitadas, por cierto, en cuanto a la participación litúrgica, en cuanto a otras cosas que nos gustaría hacer, algunas de ellas importantes, esenciales litúrgicamente hablando, pero otras, más bien de cuestiones tradicionales, pues que no le quitan nada esencial a la Semana Santa, tenemos que situarnos de manera que podamos decidir qué es lo esencial, qué es lo importante. Así habló el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero, durante la humilidad del Domingo de Ramos e inicio de la Semana Santa. A diferencia de otros años, en esta ocasión las celebraciones se hacen a puerta cerrada, debido a la afectación del COVID-19. El Obispo dijo que en esta semana el valor del amor es muy importante. Yo escuché, y yo obedecí, y yo no quité mi cara, y no escondí mis espaldas, y yo no respondí al mal con el mal, sino que respondí al mal que me hacían con el bien. Porque esta es la clave del cristianismo, esta es la clave de nuestra fe. ¿O respondemos al mal con el mal, y hacemos el mal cada día más grande? ¿O respondemos obedientes a la palabra del Señor, cuando se trata de ese mal que quiere humillarnos y aliquilarnos y oponerse al reino de Dios? Respondemos con el bien, respondemos con respeto, respondemos con silencio, respondemos con amor al otro, porque nos preocupa primero el otro, antes que lo que yo esté sufriendo. Ahí está, en el siervo de Yahvé, en esa primera lectura, está el espíritu cristiano descrito de una manera maravillosa. El juez santo se transmitirá en dos misas, a las 10 de la mañana, la misa crismal, que usted podrá ver aquí en TV Sur Canal a partir de las 5 de la tarde, y también por medio de la página en Facebook de la parroquia, en vivo podrán seguir la Eucaristía de la Cena del Señor a las 6 de la tarde. El viernes santo a las 3 de la tarde será la Pasión del Señor, el sábado santo a las 7 de la noche la Vigilia Pascual, y el domingo de Pascua a las 9 y media de la mañana será la Eucaristía de Resurrección, que en TV Sur Canal la podrán observar a partir de las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!